muy buenas gente bienvenidos al canal y os traigo algo de información relacionada con el gta día 15 del 11 pues por lo visto nadie sabía nada o al menos yo no tenía conocimiento de ello y ha salido una nueva moto aquí en san andreas super autos la pegasi hay que 6 264 mil pavos un precio alto y bueno pues nada yo ya la he comprado la podéis ver aquí vamos a poner primera persona no tiene mala pinta no está mal y nada vamos a montarnos y vamos a entrar a tunear la a ver qué es lo que tiene esta moto ya digo o sea ha salido hace nada estaba mirando unas cosas en internet y cuando me quería dar cuenta que era mirar que me quería comprar un coche y visto que había una nueva moto esta no la había visto y nada el blindaje no se lo voy a poner frenos 35.000 venga vámonos carrocería guardabarros delantero se le quita se le pone así rollo motocross pegado a la rueda pequeño o retro difícil decisión yo se lo voy a poner pegado a la rueda paro quitar el canal para dejárselo se lo quito se lo dejo se lo quito se lo dejo el asiento de serie asiento todoterreno asiento ligero muy feo sillín de carreras y sillín de carreras clásicas guardabarros trasero extra que se le quita la matrícula vale no sea con este se le quita la matrícula y se le pone el pequeño guardabarros en la rueda y a éste simplemente pues le quita el porta matrícula si no tiene guardabarros a juego con guardabarros delantero depósito de combustible muy feo este depósito reforzado yo creo que vamos a poner el liso este que es el más bonito motor ajustes del motor a tope escapes escape corto escape en plan moto gp escape dual y escape doble a mí me gusta el motor gp pues si es nada claxon paso luces faros paso cubierta típico las llamas a mí a estas son diferentes rayitas desteñido retro negro claro no se ve por la moda negra bueno lo de la cubierta da igual la pintura color principal que es lo que cambia vale y el color secundario que es lo que cambia el color del chasis vale eso me da igual ahora mismo lo que menos me interesa la transmisión la ponemos turbo se lo ponemos pero hay tipos de ruedas delanteras las cromadas o sea el mismo tipo de ruedas que hay que había hasta ahora no le han puesto más las ruedas me da igual y ya está esto es todo lo que tiene tuneable y ahora pues vamos a salir de los santos y vamos a darnos una vueltecita con la moto a ver cómo cómo va vamos a ver qué ruido hace vamos a ver qué ruido hace vamos a ver qué ruido hace ruido me parece que corre corre no está mal la autopista a tope echados para adelante ahí pues no no sé no me convence pero bueno para gustos colores no hay de eso se te está la cosa de que haya variedad que en gta si todos tuvieramos la misma moto sería todo muy muy poco divertido y nada pues aquí está la nueva moto esta que ha salido con un precio de venta cara lo vamos a volver a ver aquí en san andreas super autos 264.000 más pues todo lo que lleva a tunearla 40.000 30 y pico mil para acabar dejando esto que según para quien puede ser muy chula pero para mí no me acaba de gustar y eso hasta aquí esta cosa de la moto espero que os haya gustado y hasta otra pues bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y un saludo hasta la próxima chau chau